¡Suscríbete al canal! Hola, yo soy tu coach Carla Daffer y estoy aquí con mi Juanpa, querido. Hola, Carla. ¿Listazo? Perfecto, todo listo para darle el día de hoy. Hoy, amigos de Fit for Life, traemos una rutina de abs y cardio. Vamos a marcar esos abdominales, vean nada más. Así que, por favor, acuérdense que la comida es bien importante, no solamente el ejercicio, pero hoy vamos a sudar rico y sobre todo a disfrutar esta rutina. Si tienes algunas mancuernas en casa, pues vamos a usarlas y si no, pues... Cualquier cosa que tengas en tu casa, vamos a estar usando mancuernas. Nada más para marcar el espacio, usa tus tenis que tienes ahí, quítatelos, hazlo descalzo, diviértete un rato. O si no, una botellita de agua también es bastante práctico. Ándale, botellitas de agua todos tenemos, así que va que va. Te traigo un poderoso consejo para que te mantengas siempre motivado. No te compares con nadie, recuerda que estás construyendo la mejor versión de ti mismo. Hay días buenos, hay días malos. Aprende de ambos días y síguele dando con todo. Bien, empezamos con un calentamiento antes del entrenamiento, así que vamos a comenzar moviendo la cabecita, un lado a otro. Es bien importante el movimiento articular y decirle a nuestro cuerpo que ahí vamos. Ahora giros a un lado y vámonos al otro. Es un calentamiento rapidito, pero sumamente importante. Vámonos con los hombros atrás, giros chiquitos, eso. De esos chiquitos vamos a ir incrementando el rango de movimiento, vamos a hacerlo más grande, más grande en casita, más grande. Venga, mi Juanpa, queremos abrazarlos a todos en donde nos estén viendo. Ahora hacia adelante, venga. Eso, giros grandes. Y de aquí me voy con mi movimiento estrella, que es una sentadilla, pies al ancho de la cadera, bajo, como si me sentara en un silloncito y vuelvo a subir. Listo, vámonos con cinco sentadillas. Uno, eso, dos, eso, tres, bien, cuatro. En la quinta me quedo abajo y voy a hacer una plancha. De aquí me voy a una plancha, camino y me regreso. Vamos a hacer tres de esas y comenzamos. Bien, una, eso, sube, dos y la tercera. Y estamos listos para lo que viene, mi Juanpa. Vamos a darle con todo nuestro primer circuito. Vamos a combinar unos ejercicios para elevar frecuencia cardíaca. Ok. Ahí en casa, recuerda que si no tienes material, no te preocupes, puedes trabajar hasta con una mochila. Carla va a estar marcando eso aparte de los ejercicios. Yo lo marco con los implementos. Si los tienes en tu casa, no te consientas, subele el peso y dalo todo. ¿Sabes? Aquí estamos en Fit for Life. Vamos a usar una kettlebell conocida como pesa rusa, una dumbbell, una mancuerna y nuestro propio cuerpo. Perfecto. Entonces, si están listos en casa, prepara tu espacio. Vamos a empezar con nuestro primer movimiento, unos swings. Tomamos pesa, arrancamos en tres, dos, uno. Vámonos, empujo con la cadera, subo. Eso. Vamos a hacer 20 segundos de este ejercicio. Por ahí también vamos a incluir medios burpees. Un burpee completo lleva push-up o lagartija. Así que no vamos a hacer lagartija, Salia. Ok, nos olvidamos de las lagartijas. Vámonos en tres. Este es bien importante, sobre todo, que saquen la cadera, el movimiento con la cadera, ¿cierto? Uno, abajo, medio burpee. Ok. Manos al piso en plancha, salto, apoya completamente, sube. Si no lo puedes saltar por algún tipo de lesión, lo caminamos y arriba. Mantén tu respiración. Eso, gracias, Carla, por esa opción. Yo lo marcaré un poquito más intenso. En tres, dos, uno. Y vamos a sentarnos en el piso. Vas a tomar tu mancuerna y vamos a hacer un poquito de coordinación y abdomen. Ah, yo tengo aquí mi botellita. Pasando la mancuerna. Ahí está. Mantengo. Por abajo. Eso. Por abajo. Ahí está. También aquí es mucha coordinación, ¿eh? Y un poquito de fuerza. Ahí está. ¿Cómo vamos en casa? Ay, qué rico ya. Estamos empezando a sentir. Estamos en el primer bloque. Dos, uno. Segunda vuelta, ponte de pie. Ok. Preparamos la pesa. Arrancamos en tres. En dos. Dos, uno. Vámonos. Swing. Aquí creo que también muchas veces existe el error de flexionar de más las rodillas. Es una mini flexión, ¿cierto? Exactamente. Y la pesa no pasa a tus hombros. Es un trabajo de explosión de cadera. Dos segundos más. Y medios burpees otra vez. Ahí va de lado. Venga. Marcadito. Arriba. Dos. Subo. Si lo vas a hacer marcado, hay que hacerlo rápido. Subido. Bien. Venga. Una más. Vámonos al piso, Carla. Después del salto, abajo. Ahí está. Mantenemos nuestro ritmo. Oye, yo porque no tengo una botellita más grande, pero si no, si tú tienes en casa, agárrala de litro y medio. ¿Y qué tal la mascota? Ah, también. Agarra tu peludo. Agarra tu peludo y échalo. Tres, dos, uno. Una vuelta más. A ver, vámonos de pie. Vámonos. Tengamos nuestra pesa. Y en tres, dos, uno. Empújale. Mira, voy a agarrar. Vámonos. Agarra tu agüita en tu casa. La cadera, la cadera. ¿Qué es? Con la cadera. Me pongo de lado para que me vean. Cadera. Y que tú quieres, Bel, o tu agüita esté por en medio de tus piernas. Apoyo los antebrazos justo en inglés. Y a viendas. Tres, dos, uno. Vámonos al piso. Vámonos. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Vámonos. Capi. Habiéndose, estabas atenta, Carla. Ahí estoy ya más que lista. Y estoy segura que en casa ya se la saben. Y después de esto, ¿qué sigue? De aquí, abs. Abs con la botellita. Venga. ¿Me prometes que ese tipo de aboven como el que tú tienes, Carla? Ahí está el apadero. Se los aseguro. Vámonos al piso. Siempre. Y último. En tres, dos. Venga. Ay. Recuerda que nos puede seguir vía redes sociales. Al canal Claro. Carla Gaffer, Coach Juanpa. Ahí está. Vamos para sus poderosos consejos. Tres, dos, uno. Vámonos de pie. Qué buen bloque. Pum, ahora ayúdame. Eso. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo en casa como nosotros. Venimos con el segundo bloque, así que seguimos. Vayan a tomar agua, séquense su sudor y estamos de vuelta en Fit for Life. ¡Uh! ¿Qué tal, amigos de Fit for Life? Estamos aquí de vuelta, Coach Carla, Coach Juanpa. Y ahora sí vamos a darle con todos esos abs y al cardio. Venga. ¿Qué vamos a hacer? Cardio, cardio, cardio. Primer movimiento, Jumping Jacks. Juanpa lo va a hacer sin esta tensión. Solamente lo va a marcar. Y tú, que estás en casa y que sí, pues no tienes ningún problema con las rodillas. Cinco. Salto. ¿Y qué es importante en los Jumping Jacks? Entonces, punta de los pies y las rodillas siempre van hacia afuera. ¿Ok? Así. Deja caer. Y, por favor, tus brazos que estén bien arriba. Apréndetelo. Ahora te lo marco. Y de aquí nos vamos a ir a un desplante alternado. ¿Vale? ¿Ok? Hacia atrás. Me voy para atrás. Sin brinco, pero tú que puedes. Vamos a darle esa explosividad. Utiliza tus brazos. Que me encantan. Son como propulsores. Como una heroína. Listo. De aquí me voy a ir a una plancha en tres. En dos. En uno. Bajo. Vámonos a una plancha. ¿Qué es importante en la plancha? Me encanta que Juanpa está de lado. Que seas paralelo al piso. Contraigo el abdomen. Y en importante, muñeca, codo y hombro están 100% alineados. ¿Ok? Listo. Sigo, 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 sigo. Yo te aviso mi celular mientras. Ándale. Tres, dos, uno. Aquí vámonos a crunches. Me voy al piso. Voy a poner mis manos en mis muslos. Y lo que voy a hacer ahí es subir. Aquí están tus manos. Voy a subir hacia mis rodillas. Saco el aire cuando subo. Inhalo cuando bajo. Saco el aire cuando subo. Inhalo cuando bajo. Lo puedes hacer lento o rápido. Ahora, ¿qué es importante? Tu espalda. No hagas esta curvatura. Que esté lo más pegada al piso. En tres. En dos. En uno. Venga. Descansa 10 segundos. Eso me recuerda. Ya te la sabes. ¿Ya te la aprendiste? Exacto. Me recordó al coach Ariega cuando puso su reto de 100 abdominales. Bien locochón. ¿Cuál es la diferencia entre una proteína y un ganador? La proteína prácticamente es un sustituto de una proteína. Ya sea atún, salmón, pollo, carne. Entonces, si quieres tomar solamente la proteína, puedes tomar un escupo en polvo de 25 gramos. Ahora, un ganador es proteína más carbohidratos. Esto equivale a una comida completa. Es decir, metes un papa, tortilla, camote. Así que tú decides qué prefieres. Proteína sola o una comida completa con carbohidratos que ese sería el ganador. Come bien, nútrete bien y, por supuesto, vete bien. Vamos a comenzar. Tres, dos, uno, go. Bien. Son 20 segundos de trabajo. Dale todo a full. Estamos entrenando hasta que cada repetición cuente y que este entrenamiento se rete. Manos bien arriba. Hasta arriba, hasta arriba. En tres, en dos, en uno, cambio, desplante. Venga. Bríncalo. Salta. Si no puedes, sigue a Juanpa. Bien. No es porque no pueda, ¿eh? Ay, sí. Hoy estás descansando, Juanpa. No, en el siguiente me toca a mí. Venga. Ahí me desquito. En tres, en dos, en uno, vámonos al piso. Go. Plancha. Me quedo aquí. Contraigo abdomen. Recuerda, muñeca, codo y hombro alineado 100%. Contrae tu abdomen en todo momento. ¿Consideras que la plancha al tiempo se va más lento? Ay, sí. Es como de uno, uno y medio. Cambio. Tres, dos, uno. Abdomen. Voy para abajo. Crunches. ¿O pones la mano a los hombros? Ándale. Sí, también. A mí me gusta hacerlo lento. Subo y bajo lento, lento. Subo. Bajo lento. Subo. Bajo lento. En tres, en dos, en uno. Venga. Descansa. Vamos a pasar diez segundos. Diez segunditos y regresamos, ¿eh? Vamos. ¿Cómo están en casa? Inhala, exhala. A mí me encanta todo el entrenamiento cardiovascular. Nos ayuda mucho en la resistencia cuando estamos entrenando. Así que es esencial que lo trabajemos, ¿correcto? ¿Perdes músculo? No. Lo importante para no perder músculo es la comida. En tres, en dos, en uno comienza. Jumping jacks. Venga. Y lo dice alguien con mucho músculo. Así que échele. Venga. Trinca bien. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Esa punta de los pies. Cuida mucho tus rodillas. Se los menciono y se los repito mucho porque es bien importante que no colapsen hacia el centro. Siempre hacia afuera. Venga. Sigo. Tres, dos, uno. Cámbialo. Vámonos. Eso. Con fuerza. Dale fuerza a esas piernas. Y estamos trabajando también todo el glúteo en cada desplante. Chécate la forma. Si no puedes brincar mucho, no importa. Márcalo, pero si puedes, baja bien. Bien. Cambio en tres, dos, uno. Vámonos a la plancha. Te sigo. Ah, que la plancha. Inhalo. Exhalo. La palma de tus manos bien posicionada. Es que luego le hacen como así y entonces se lastiman. No. Viene en el piso. Inhalo. Si me molestan tanto las muñecas, puedo bajar, ¿cierto? Puedes bajar, exactamente. Ahí está. Ahí está. Mientras contraigas tu abdomen todo el tiempo. Tres, dos, uno. Vámonos. Ay. Piso. Acuérdate aquí. Vamos a hacerlo con cadencia. ¿Qué te parece? Patecibo. Vámonos. Dos, arriba y bajo en dos. Uno, dos. Uno, dos. Abajo. Uno, dos. Contrae abdomen. Saca el aire arriba. Baja lento, 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 lento. Subo. Uno, dos. Baja. Uno, dos. Contrae. Eso. Uh. Dame dos más. Arriba, 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 arriba. Ay. Baja lento. Listo. Ah. Acabamos, mi Juanpa. Eso, equipo. Oigan. Voy a hidratarte rápidamente. Seguimos con lo que sigue, ¿no? Básicamente. Eh. Regresamos. Picture Life. Seguimos aquí en Fit for Life. Apps y cardio. ¿Qué vamos a hacer, mi Juanpa? Vamos a hacer un poquito de ejercicios de agilidad también para que suba frecuencia cardíaca. Vamos a usar dos mancuernas, un espacio como escalera o bien márcalo con cinta adhesiva. Te traigo un poderoso consejo para aquellos días ajetreados en los que no tienes que comer. Carga con un batido de proteína, frutos secos, algún yogur griego o bien alguna barra de granola sin azúcares añadidos para que mantengas a tope tus niveles de energía. ¿Sabes qué voy a hacer? Mis tenis también. Buenísimo. Para que se delimite. Lo voy a poner en la misma posición y de ahí vamos a empezar. Fíjate bien, 20 segundos. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Por arriba. ¿Qué es más difícil? Sube un poquito más tus mancuernas. Vale. Un, dos, tres. 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 Parece que estamos bailando. Sí, puede ser como tan, tan. ¿Cómo se llama esta canción? We are, we are, we are. Ah, de hecho se escucha aquí. Una más. Y vamos a bajar a plancha como hace ratito. Ok. A plank jack. En tres, dos, uno, al piso. Yo lo marco primero lento, que es donde lo vas a hacer tú, Carla. Ok. Y plank jack abrir y cerrar. Mantenemos alineados esos hombros. Eso. Coordínalo con tu respiración. Recuerda que es bien importante para mantener la intensidad. ¿Cómo vamos, Carla? ¿Bien, no? Bien, 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 de lujo. Vamos. En cinco. En cuatro. Bien. En tres, en dos, en uno, nos ponemos de pie. Ok. Ahora fíjate muy bien, tenemos un cuadrado. Voy a empezar adentro y de ahí salgo, entro. Salgo, entro y le agregamos velocidad. Ok. Si no tienes la escalera, no importa. Lo hacemos aquí. Ahí. Como zamba. Hoy estamos bailando. Taca, 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 taca. ¿No? Así los tambores. ¿Quién dijo que esto tenía que ser pesado, difícil, si lo puedes hacer divertido? Échale. Bien, en casita. Recuerda que puedes poner un poquito de música. También estaría muy cool. Al fondo. Mientras nos escuchen. Tres, dos, uno. Regresamos a la plancha. Ahora, hoy estamos de lujo con las planchas, mountain climbers, escaladores. Uy, ok. Cuatro al centro y cuatro cruzados. Ok. Eso. Yo lo marco. Ahorita este ritmo. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Aquí lo importante es que tú lleves tu propio ritmo. No te preocupes si lo quieres hacer más rápido, de lujo, pero si no, márcalo. Lo importante aquí es que tu rodilla se dirija hacia tu pecho. Dos. ¡Ay! Venga, Carla. Y uno más. Ok. Listo. De pie. Vamos a nuestro danza. Un, dos, tres. ¿Lista? Ay, diez segunditos. Te descanso. Recuperación. ¿Qué onda con Juanpa? Así de... Luego, luego, luego. Vamos a hacer dos series y un reto que les traigo para esta parte. Listo. Tres. Lo que hiciste. Dos. Uno. Vámonos. Son las endorfinas ejercicio. Bam, bam, bam. Un, dos, tres. Ahí está. Queen. Acuérdate de Queen. Paz, paz, paz. Pam, pam, pam. Eso. En casa también, por favor. Aplávele. Bien, fuerte, fuerte, fuerte. Ahorita es momento que agarres rápido tu sed. Graba una historia. Etiquétanos. Ahí. Un, dos, tres. Dos, tres. Y en tres. Dos. Al piso. Plancha, plancha. Bien. Abro, cierro. Ahí. Eso. Lo marco. Eso. Bien. Eso. También podrían ponerse así, ¿no? Claro, nada más que no suban tanto la cadera. Ok. Ahí. Mantener esa alineación. Ok. Mantengo el ritmo. Prepara, va. Bien. Llevamos al abro, cierro. Pero ahora vas a meter primero tu b... Exactamente. Primero el pie izquierdo. De pie. Hace rato lo hicimos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Abre izquierda. Yo estoy zapada, ¿eh? Tienes que estar igual que yo porque aquí estamos elevando frecuencia cardíaca. Cardio. Uno. Vámonos. Eso. Bien. Lo más rápido que puedas. Ahí. ¿Estás lista para el reto? Listísima. Reto Fit for Life. Ustedes en casa. Eso. Venga, es rápido, es rápido. Vamos a subir. Cardio. Una vez que no tengo escaladora, caminadora, elíptica, nos tienen a nosotros aquí en Fit for Life, así que pónganse las pilas. Vamos. Dame 10 segundos más, Carla. Venga. Madre del señor. Tres, dos, uno. Climbers. Escaladores. Cuatro al centro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cruzados. Cuatro al centro. Y cuatro cruzados. Estos oblicuos. Un, dos, tres, cuatro. Ay, ay, ay. Dos. Un, dos. Bien. Cuéntate que eres tú contra ti mismo. Exacto. Vamos. Competencia mejor que nosotros mismos. Y hoy puede ser mejor que ayer. ¿Lista para el reto? Ya. Va. Lo que hay en el reto es de abs. Ya, no manchen. Vamos a hacer lo siguiente. Ok. Cruzo uno. Cruzo otro. Subo los dos. ¿Sale? 30 segundos. Cruzo uno. Va. Uno. Uno. Dos. Sí, se me va a poner. Doble. Si no tienen un tapetito, la almohada. Hay algo. El edredón. La cama del micho. Lo que sea. Ahí arriba. En el pasto. Cruzo. Venga. No me diez segundos más, Carla. Venga. Vamos a ir a tomar agua. Ok. Tres. Dos. Uno. Ay. No manches. Oigan, ¿cómo están en casa? Espero que igual que yo. Si no fue suficiente, recuerda, puedes agregarle una serie más. Nos vemos ahorita para lo último, ¿va? Vale. Vale. Vamos de vuelta, amigos de Fit for Life. Ya estamos por este último bloque. Qué triste. Ay, qué triste. Pero así que aprovechalo al máximo. 100%. Todos estamos sufriendo, pero lo estamos disfrutando. Así que vamos al último sudorcito. Ah, me parece. Ahí está. ¿Qué seguimos? Star Jump. Si no tienes tema con las rodillas, vamos a brincar. Imagínate que eres una estrellita brillando en la vida del mundo. ¿OK? Así. Literal. Si no puedes hacerlo, como Juan Pablo. De aquí nos vamos a ir a unos patinadores. Que es este movimiento. Y después de los patinadores vamos a unos giros rusos. Nos vamos al piso. ¿OK? El giro ruso es pelotita, agüita, lo que sea necesario. Giras y vamos a darle énfasis a los oblicuos. Véngase para acá, mi queridísimo Juanpa. Y comenzamos en tres, en dos, en uno. ¿Listos? Start Jump. Venga, échale. Son tres vueltas de volada. Brinca. Brillemos. Eso. Arriba. En tres, en dos, en uno. Cambio a patinador. Aquí lo importante del patinador, da el paso lo más largo que puedas. Amplitud del movimiento. Y utiliza tus brazos. Eso. Si quieres, lo hacemos un poquito más rápido. ¿Ruta o de hielo? Ay, de hielo. A mí me gusta. Y tú, derruta. Tienes mucho que no patino. Ahí está. Tres, dos, uno. Me voy al piso. Giro frusos. Contrae abdomen en todo momento. Derecha, izquierda. Si tienes... Ay, a mí me encanta lo de las botellitas de agua. Porque sí pesan, o sea, sí son una ligana. Ahí estás. Botellita. Sigo. En tres. Eleva tus pies para darle mayor intensidad a tu abdomen. Que te cueste un poquito más de trabajo. Tres, dos, uno. Descansa. Tengo diez segundos. Me recupero. ¿Ok? Inhalo. Exhalo. Brilla. Vale. Al firmamento. Uno. Vámonos. Y salta. Bien. Brinca. Lo más que puedas. Abre las manos. Abre las piernas. Eres una estrella. Venga. Diez segundos más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Patinador. Bien. Dale rapidez si puedes. Y utiliza tus brazos. Son 20 segundos. Nos quedan cinco. Tres. Dos. Uno. Al piso. Mira, me encontré un balón. Lo agregó malo. Me encontré un perrito. Venga, tienes por ahí. Venga. Inhala, exhala. Todo el tiempo tu torso está hacia arriba. Vean de de lado. Aquí. Abdomen. Contrayendo en todo momento. Tres. Dos. Ah. Uno. Diez segundos. Me recupero. Venga. Vamos por una vuelta más. Ay. ¿Cómo vamos? Al cien. ¿Cómo vas? Porque este sí, for life. Tres. Dos. Uno. A brillar. Bien. Salta. Lo más que puedas. Este último brinca un poquito más. Eso. Es cardio. Dale. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Patinador. Sin descanso. Seguido. Ay. Yo sé que estás cansado. Pero veanme a mí. Dale. Rapidez. Velocidad. Brinco. Brinco. Que se la crean. Que sí están patinando. Ay. Ahí está. Ah. Tres. Dos. Uno. Madre. Que exagere con el balón. Vámonos. Piso. Ya estamos ahí. Uh. Uno. Ah. Gira. Rota ese torso. Ah. Uh. Si se puede. Cinco segundos más. Tres. Dos. Ah. Uno. Ah. Ah. Bárbaro. Entrenamiento. Buenas. ¿Qué son los ejercicios isométricos? Prácticamente son tensiones o contracciones de un músculo en particular o de varios músculos y lo que hacen es fortalecer, tener más fuerza en nuestro cuerpo. Así que te recomiendo que los introduzcas en tus rutinas de entrenamiento. Te van a servir muchísimo. ¿Qué sigue? Estirar, ¿no? Descarga. ¿Es tan importante el estiramiento? Por supuesto. Y también la vuelta a la calma. Así que va. Empieza a respirar por tu nariz. Lento, profundo, suave. Vamos a dejar de al frente nuestra pierna. Ok. La derecha. Flexionas tu pierna izquierda y vamos a alcanzar la punta del pie. Ahí tantito. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Inhalas. Exhalo y voy un poquito más abajo. Ahí. Aprovechamos isquios. Unos músculos de la espalda también. Ah, qué importante es este momento, como dices. Tu frecuencia carga acá. Empieza a disminuir. Vamos a cambiar de lado. Y le dices a tu cuerpo que ya, ya estuvo. Y ya se acabó y que está bien. Además, este es un espacio que se están regalando. Totalmente. Para su cuidado, amor propio. Ahí. Inhalo. Exhalo. Qué bonito es tener un tiempo para nosotros. Te felicito a ti. Vamos a cerrar. Estás aquí en Fit for Life. Vamos a alargar. Que ya estamos a nadar. Qué triste, Carla. Fue un gusto compartir hoy contigo este entrenamiento. Igualmente, pero... Ahora vamos al lado derecho. Aplaudirnos a nosotros y a todos los que nos están viendo y están haciendo ejercicio con nosotros. De verdad, te felicito. Porque no todos se dan este tiempo para entrenar. Arriba. Inhalas. Exhalo. Vamos a darnos un fuerte abrazo. Ahí. Cómo me quiero. Y no nos abrazamos nosotros en manos de esquina. Ah, no. Ven. Ven, Juanpa. Ven. A la distancia. Ahorita vamos para allá. Y bueno, amigos de Fit for Life. Coach Juanpa se despide el día de hoy de Fit for Life. Y... Yo soy tu coach, Carla Daffer. Estuvo increíble en la rutina de hoy. Qué buen entrenamiento. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerda, esto es Fit for Life. Canal Claro. Nos vemos pronto. ¡Ay, qué emoción! Besos.